y una corrupción generalizada, son algunos de los males que describen de cuerpo entero al sistema penitenciario peruano. Una auténtica bomba de tiempo. Hacemos una radiografía, ¿cómo describen tres palabras el sistema penitenciario peruano? No, crisis, crisis, crisis. Yo diría que esa es la situación. Y es que en los últimos años, los penales a lo largo de todo nuestro territorio, se han convertido en centros asinados, llenos de corrupción, y desde donde se planean la mayoría de asaltos, asesinatos y extorsiones. Basta revisar este cuadro de establecimientos penitenciarios a nivel nacional, conseguido en exclusiva por 24 horas, para entender la situación real que se vive en los penales. Establecimiento penitenciario Trujillo el Milagro. El cuadro indica que fue construido para 1.130 internos, sin embargo, actualmente alberga 2.011 peligrosos reclusos, 881 personas más de su capacidad. Junto a la cifra de internos, se indica que este penal es custodiado por 100 empleados del INPE y 53 policías. Sin embargo, el número real de custodios por día, de acuerdo a los turnos, es de solo 33, entre INPE y policía, para más de 2.000 presos. Otro caso más indignante aún, es el del penal San Pedro, ex Lurigancho. Custodiado por 548 efectivos de la Policía Nacional, que se dividen según los turnos. Fue hecho para albergar a 3.204 internos. Sin embargo, en este momento, alberga 6.811 internos. Una situación sumamente peligrosa. A ver, en Trujillo o en Lurigancho, hay un personal de seguridad por pabellón, no controla nada, entonces... En Lurigancho estamos hablando, en promedio, entre 400 personas a 1.000 por pabellón. Hay uno o dos policías. ¿Qué hacen? Nada. La situación se repite en todos los penales por igual. Cañete, diseñado para 570. Población actual, 3.114. Sarita Coloni, diseñado para 572. Población actual, 2.268. Ica, diseñado para 1.500. Población actual, 2.598. Yanamilla en Ayacucho, diseñado para 648. Población actual, 2.050. Pixi en Chiclayo, diseñado para 1.143. Población actual, 1.779. Viéndolo desde este punto de vista, es fácil entender por qué tanta corrupción y desorden dentro de los centros penitenciarios. Una situación que en cualquier momento puede ser...